Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo, os habla Víctor Fernández, si estáis en el Complejo BandaTV para una nueva entrega de charlando con los oyentes, como siempre la sección en la que vosotros sois los protagonistas, en la sección en la que me gusta charlar con vosotros de diferentes temas, ya sea del mundo del videojuego o de cualquier otra inquietud que tengáis y sección en la que el juego pasa a un segundo plano, digamos que la conversación es la auténtica protagonista de este directo. Hoy es un poquito tarde, son las 12 de la noche, estamos en directo y bueno pues la verdad es que hoy he tenido cosas que hacer, esta tarde he jugado a The Legend of Zelda Breath of the Wild aquí en directo en el canal, tendréis el vídeo disponible enseguida, si estáis escuchando esto en diferido ya lo tendréis disponible sin ninguna duda y luego pues he tenido que hacer algunas cosillas y tal, pero bueno aquí estamos ya preparados para una nueva travesía de camión, vamos a pillar un contrato externo, tenemos una nueva capital y vamos a pillar un curro desde aquí, vamos a ver qué trabajos podemos coger, uno que esté más o menos bien pagado, vamos a buscar. Este por ejemplo está muy bien pagado, creo que vamos a pillar este, hasta Stockton, correctísimo, venga vamos allá. Un saludo a Leo Palomares que dice, por fin me toca estar en un directo, saludos, un saludo a Leo. Y también saludos a Paco Goal que repite, repite hoy, ya estuvo con nosotros en el anterior directo de esta tarde, vuelve a estar aquí con nosotros, pues bienvenido Paco. Pregunta Paco, ¿qué tal va tu imperio de camiones? Pues fíjate que ahora mismo en American Track tengo cinco tractoras, dos sedes, una en este lugar de aquí, no sé cómo se llama, una en Elco y otra en Los Ángeles. Estamos ya empezando a dominar el sector, Isidro Logistics. Pero sí, estamos empezando a dominar el sector, sin ninguna duda. Vamos a encender los faros. Y no tengo por qué repostar porque ya estoy viendo que vamos bien de gasoil, o de gasoil, no sé qué lleva este. Pero bueno, ya veis que soy tan profesional que tengo mi propio surtidor de gasolina. Y hoy ha sido, bueno, esta ha sido una semana intensa en el trabajo. Estamos con cosas importantes en la empresa. Y he tenido poquito tiempo libre. Deberías desbloquear y diferenciar durante la conducción normal o te riesgas a dañarlo. ¿Pero qué pasa con el diferencial? No se ha podido desbloquear el diferencial. Vamos a apagar el motor. Ahí, ya está. Pues ha sido semana de mucho trabajo, muy intensa, y la verdad es que he tenido poquito tiempo para jugar. Estoy deseando empezar en Mass F de Andrómeda. Bueno, empezar, yo lo he empezado, ¿no? Pero ya me entendéis, ponerme con él de una vez por todas, ¿no? Que por cierto, se lo terminó mi compañero Oscar, mi amigo. Ya sabéis, compañero de Complejo Alanda. Y me dijo, joder, Víctor, me ha encantado este juego. Entonces el hype es máximo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que se pudo ver en la prensa sobre este título, ¿eh? Pregunta Leo Palomares, ¿en qué trabajas? Trabajo con una empresa de videojuegos, Leo. Soy game designer. Me encargo de diseñar pues cómo funcionan los juegos de la empresa en cuanto a sus mecánicas, ¿no? También diseño niveles, etcétera. Comenta Marco Sousa, buenas Ceda. Buenas Marco, bienvenido. Estamos aquí nuevamente en el camión. Vosotros estáis aquí a la derecha en el asiento de copiloto y empieza un viaje nuevo aquí en American Track Simulator. Dentro de poco volveré, en algún momento volveré a Eurotrack Simulator, ¿eh? Que sé que algunos lo estáis echando de menos. Así que vamos a ver si volvemos pronto a ese juego. Ahora que ya tengo la partida bastante encaminada aquí en American Track, la tengo muy bien encaminada, de hecho. Pues ya podemos volver a Eurotrack también, ¿no? Comentario de DavidGG. Hola, un saludo, David. Dice, ¿tienes planeado comprar VR? La verdad es que no, David. No tengo planeado comprarla a corto plazo. Sí que es un aparato que me interesa más a largo plazo, pero yo necesito que haya juegos para esta plataforma, para este sistema. Si no, a mí no me compensa comprarlo, claro. Si no le voy a sacar uso, pues no me merece la pena, ¿no? Pero es una tecnología que me interesa mucho, por supuesto. ¿Quién no ha soñado cuando era pequeño, ¿no? Meterse en el mundo virtual. Yo creo que todos aquí hemos fantaseado con esa idea, ¿no? Así que es una cosa que me llama, como os podéis imaginar. Leo Palamares dice, genial, ¿qué tipo de juegos han hecho en móvil para probarlo? Son juegos de coches, Leo. Juegos de coches. Guau, fijaos en el ambientillo tan guay que hay por aquí, ¿eh? Esta especie de puesta de sol o amanecer. Sí, yo creo que esto es un amanecer más que un atardecer, ¿eh? Sí, porque son las 8 y 31 de la mañana. Buena hora para salir de ruta con los landianos, con los seguidores de Complejo Alanda. Bienvenidos a todos y a todas. Tenemos comentario de Alejandro Gaya que dice, Goro, buenas. Un saludo. Bienvenido. Pues sí, amigos. Estamos en un mes, bueno, digamos que acabamos de pasar un mes y estamos entrando en otro que son tremendos para la industria del videojuego. A finales de este mes salen algunos títulos extra importantes. Yo este mes voy a comprar el Mario Kart de Switch. Ya sabéis que es la versión del Mario Kart de Wii U, pero una especie de versión GOTY con contenido extra y bueno, pues el Nintendo Switch, ¿no? Que es la gran novedad. Pero como yo no pude disfrutar de Mario Kart en su día, son juegos que me gustan para jugar en compañía y tal, pues dije, va, venga, me lo voy a pillar, lo tengo reservado por Amazon, ¿no? Poco más compraré este mes, eh, me parece. John Fox comenta, hola Víctor, potencia, no me bloquees. ¿A qué te refieres? No me bloquees. David GG dice, no escuché todavía el último programa de Complejo, pero a lo mejor habéis hablado del tema. ¿Qué opinas de las especificaciones técnicas de Xbox Scorpio? No hemos hablado de esto en el Complejo de Alanda porque el último programa que emitimos el pasado viernes hablaba sobre Fire Emblem. Hemos realizado la segunda parte del especial saga Fire Emblem, ¿no? Sí, nos quedó esta información. Espera un momento porque voy a tapar a Guiseño que está aquí atrás. Es que a mi gato le gusta taparse con mantas y no es broma, ¿eh? A ver, un lindo comparten solo, mañana. Potente de nuevo firemen. Perdona. Perdona. Ya está todo feliz ahí. Pues Project Scorpio, ¿no? Es el tema de... Yo creo que el tema... El tema del mes, ¿no? No nos da tiempo a opinar sobre ese tema. Porque, como os comentaba, estábamos hablando de Fire Emblem. Pero os diré lo que opino así, grosso modo. Lo comenté hace un par de horas en el directo sobre Zayda, ¿no? Yo creo que la gente se ha hecho, como se suele decir, la picha un lío, ¿no? Con el tema de las especificaciones. Que si la consola supera por poco a PlayStation 4 Pro. Que si no hay nuevo cambio generacional. Otros opinando, pues, la consola más potente y más brutal de la historia. Es decir, sin un término medio. Incluso, una cosa que comentaba en el anterior directo. Un tema que a mí me pareció bastante vergonzoso. Que es el asunto de algunas páginas web sobre videojuegos. Haciéndose eco de informaciones totalmente falsas. Y haciendo pronósticos que están muy lejos de lo que opinaría alguien que tenga una noción mínima sobre hardware. Y páginas que son muy importantes en este país, ¿no? Y en habla hispana en general. Entonces, yo lo primero que quiero decir es prudencia sobre hablar de estas cosas, ¿no? Sobre todo cosas que no conocemos. Prudencia, sobre todo. Dicho esto. En el anterior vídeo comenté un asunto que creo que es de capital importancia. Para entender cómo funciona el tema de los videojuegos y de las videoconsolas. Y esa palabra, como decía John Fox antes, es la palabra potencia, ¿no? Tenemos una especie de batiburrillo mental sobre lo que implica la potencia. Y esto es en parte debido al marketing de las empresas. Tanto Sony como Microsoft, especialmente estas dos compañías, nos venden el concepto de potencia. La consola más potente. Y hablar en términos de potencia, cuando estamos hablando de videoconsolas, desde mi punto de vista es una cosa absurda. Porque las consolas tienen un límite. Es decir, la tecnología con la que salen el día que salgan, ya está obsoleta. O el mismo día que salen, o el día siguiente. Entonces, la cuestión es, ¿podemos hablar de potencia? ¿Es honesto hablar de potencia? No, yo creo que la palabra que deberíamos aprender a utilizar es eficiencia. Las consolas, por definición, son aparatos que tienen un hardware cerrado. Y por lo tanto, deben ser eficientes si queremos exprimir al máximo sus cualidades. Entonces, ¿dónde se puede hablar de potencia? Se puede hablar de potencia, por ejemplo, en el mundo del PC. En el mundo del PC, mañana sale una nueva tarjeta y ese ya es el máximo del PC que hay. Y el máximo de la tecnología que existe. El PC es una máquina cambiante. Y es un, más que ser, una máquina es un concepto, ¿no? Es una plataforma que no tiene límites en ese aspecto. El límite lo pone, pues, podríamos decir, el avance humano en ese aspecto, ¿no? Pero las consolas, como digo, son aparatos con unas características determinadas que han de ser eficientes para poder destacar, ¿no? Entonces, claro, nos han vendido y nos venden el tema de la potencia, tanto Sony como Microsoft. Y Nintendo en su día también lo vendió, ¿no? Pero poco hablamos de la cuestión de eficiencia. Dicho esto, me parece que he explicado lo que quiero decir entre potencia y eficiencia. Nosotros hemos visto unos dispositivos, perdón, unos componentes de hardware y una comparativa, la famosa tabla comparativa en el análisis que hacía de la consola Digital Foundry, ¿no? Y en esa tabla comparativa, pues, te ponían los diferentes componentes y datos objetivos sobre su potencia, ¿no? Microprocesador de 8 núcleos físicos a 2,3 GHz, no sé qué, tantos gigas de GDDR5, 4 de ellas dedicadas a sistema operativo y cuestiones online, etc., ¿no? Y entonces en esa bonita tabla comparativa, pues, nos lo comparaban con el modelo Xbox One S, si no me equivoco, y con el modelo PlayStation 4 Pro. Y entonces veíamos, con datos objetivos, cada uno de esos componentes de hardware, cómo variaba con respecto a la competencia, ¿no? Y la cuestión es que eso no es más que el 50% de la información que nos importa o que nos debe importar para evaluar si la máquina va a ser un salto generacional o no lo va a ser. El 50% es el nivel de los componentes de hardware por separado. Y el otro 50% es la eficiencia entre dichos componentes. Y bueno, luego hay otras cuestiones, ¿no? Cómo de fácil es trabajar para esa plataforma, es fácil aprovechar, pues, eso, las limitaciones que impone el propio hardware, cómo es programar eso, ¿no? Entonces, en el artículo de Digital Foundry, la gente se quedó, sencillamente, pues, con la tablita, la tablita famosa, ¿no? De características. Y poca gente se quedó con lo que es el contenido del artículo. El contenido del artículo, hay que decir, que la mayor parte del tiempo se basaba un poco en destacar la característica, una de las características principales de esta máquina, que es correr los videojuegos de Xbox One a 4Ks nativos. Y comentaban, pues, que, comentaba Digital Foundry que, según sus mediciones, según los test que pudieron ver y los datos de rendimiento que pudieron obtener de Microsoft, habría margen para mejorar técnicamente todavía los videojuegos, ¿vale? Los ingenieros de Microsoft hablaban en la entrevista, pues, comentando cómo habían diseñado el aparato, que se trataba de componentes custom, y que lo más importante era cómo funcionaban las sinergias entre los diferentes componentes, que les permitían, pues, gestionar la capacidad de la consola de tal forma, pues, que tuvieran un margen bastante elevado para correr los juegos de Xbox One a 4K, y además, pues, agregar algunos elementos extra, ¿no? Dicho esto, la información de Digital Foundry fue solo sobre productos que ya existen, Forza Motorsport y demás. ¿Habrá salto generacional? Es pronto para decirlo. Lo que parece, de inicio, es que Microsoft no lo está vendiendo como salto generacional, desde la perspectiva de que ellos mismos centraron la presentación en, pues, eso, los juegos de Xbox One a 4K y tal. Pero eso no quiere decir que no se pueda innovar o no se pueden sacar productos un paso más allá en estas máquinas, incluso que impliquen visualmente un salto generacional. Eso no tiene que ver. ¿Por qué? Porque todo dependerá de cómo funciona el hardware y de cuáles sean sus limitaciones o de cuáles sean las sinergias de los aparatos, perdón, de los componentes entre sí. Es decir, a lo mejor, yo que sé, fijaos, Playstation 4 tiene juegos como Uncharted 4 que lucen francamente bien, que han alcanzado un nivel de excelencia muy elevado. ¿Por qué? Porque los propios ingenieros que se dedican a, pues, eso, a trabajar sobre los motores gráficos que van a funcionar en estas máquinas, pues, saben exprimirlas de tal forma que, pues, conociendo sus debilidades, se adaptan un poco y tratan de explotar sus virtudes y que no se vean, pues, los defectos, ¿no? Entonces, que qué opino en general, respondiendo ya, después de saber todo esto, a la pregunta de qué opino sobre hardware de Scorpio. Lo veo un hardware correcto, es decir, lo esperable en una nueva máquina de Microsoft, que yo creo que existe posibilidad de que se realicen videojuegos o productos de una calidad muy superior a los que tenemos hoy en día, pero que todo dependerá de si las compañías quieren dar ese paso. Es decir, a lo mejor, el objetivo de Xbox Scorpio es convivir con Xbox One. Igual que PS4 Pro, pues, su objetivo es convivir con Playstation 4. Y a lo mejor, pues, sale más rentable trabajar en esta línea que desarrollar productos exclusivos de una caída superior. Lo mismo sucede con las Tier Party. A lo mejor a las Tier Party no les compensa trabajar exclusivamente para las características de una consola como Scorpio. Y teniendo en cuenta, pues, el número de consolas que hay para One, el número de consolas One y PS4 que existen en el mercado, pues, a lo mejor, nos compensa más no trabajar en exclusiva para esto y hacer productos multiplataforma. Entonces, ¿qué habrá sector generacional? Todo dependerá de las compañías que se encarguen de desarrollar el software. Potencialmente, ¿existe posibilidad de cambio generacional? ¿Existe posibilidad de un cambio generacional, entre comillas, equiparable al que tuvimos entre Xbox 360 y Xbox One? ¿Existe esa posibilidad? Yo veo que existe esa posibilidad, pero yo no creo que sea el objetivo ahora mismo. Y yo dudo que con la situación actual se vaya a dar el caso. ¿Por qué? Pues, porque la generación actual apenas está despegando ahora mismo con juegos exclusivos o juegos que aprovechan realmente el potencial de esas máquinas. Y fijaos que ya hay productos nuevos que salen en el mercado, ¿no? Entonces, pues, esa es mi reflexión total sobre esto. Pero a mí me gustaría que reflexionáramos más sobre la cuestión de la eficiencia que sobre la cuestión de la potencia. Y me gustaría que hicierais esta pregunta. Me gustaría que os preguntarais ¿Y por qué a mí una compañía me está vendiendo el concepto de potencia, no? ¿Por qué me lo están vendiendo así? Yo creo que es porque es muy fácil de entender. Es fácil de entender y la gente, pues, le ayuda bastante a fliparse, ¿no? Con esto. Vamos a leer más comentarios. Me he centrado mucho en una sola pregunta y sé que tendréis muchas preguntas todos los demás, ¿no? Vamos a ver. John Fox comenta Bueno, yo creo que este puede ser un E3 importante para Nintendo a la hora de definir nuevos productos porque recibieron muchas críticas debido al escaso catálogo de lanzamiento de Switch y al escaso catálogo anunciado de salida con la consola. Digo, anunciado de salida con la consola me refiero a todos los títulos que se anunciaron en enero, ¿vale? Yo creo que este puede ser un buen E3 para Nintendo pero todo dependerá de, efectivamente, de software que presenten, ¿no? Tengamos en cuenta que la consola, pues, tiene ciertas expectativas en muchos países se ha agotado y está funcionando muy bien en cuanto a ventas y la gente, pues, quiere juegos. De hecho, la inercia que tiene ahora mismo la máquina es muy grande y necesita alimentarse con algo, ¿no? Entonces, yo intuyo que veremos en este E3 cuestiones del estilo de algunas franquicias clásicas de Nintendo yo apuesto por Metroid y veremos sobre todo cuestiones de consola virtual y todo esto. Yo creo que va a ser el momento de presentar la consola virtual y ver que si realmente van a presentar los juegos de Gamecube en esta consola virtual nueva, ¿no? Habrá que verlo. Así que, bueno, yo creo que va a ser un un E3 para Nintendo cuanto menos interesante. Cuanto menos interesante. Yo creo que veremos juegos porque es lo que les toca ahora mismo, ¿no? El hardware ya está presentado. Ahora hay que nutrirlo, ¿no? Y hay que aprovechar esa inercia tan positiva en ventas. Comentario de Unai. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás? Dice, buenas noches, Víctor. Muy buenas noches también, Unai. Gracias por pasarte. También gracias a Jordi Sonerone que dice, buenas noches, Víctor. Hombre, y tenemos también a Dav1 que dice, acabo de llegar, veo que hablas de Scorpio. Dice, no es un salto generacional ni es la intención. Los juegos de Xbox One que actualmente renderizan a 900p o más de los que van a 700p nada. Igual he rescalado de una resolución inferior como 3200 por 1800. Uy. Me está pitando el aparato, fijaos. Este aparato de aquí que me está diciendo, entra en la inspección. Tengo que entrar en en el pesaje, ¿no? Pesaje de camión. Esto es nuevo, es una featura que metieron nueva. Se agradece porque es más realismo a a el tema este de los camiones, ¿no? Vamos a meter el retarder. Quitamos el retarder. Hemos hecho el pesaje y ahora nos vamos. Nos vamos. Creo que leches. Joder, tío. De verdad, me has me has multado por ir en lugar de a 20 kilómetros, bueno, 90 millas por hora, ir a 27 por estar acelerando hasta aquí. Venga, por favor. Eso es bastante surrealista. Guerra BGR dice, buenas gente, saludos landianos. Un saludo a ti también. Comenta una ahí, ¿crees que las plataformas base de desarrollo seguirán siendo One y PS4? ¿Qué va a suponer para los desarrolladores trabajar con varios modelos de consola One, Scorpio, PS4, PS4 Pro en el mercado? Yo creo que eso, yo creo que en principio sí, una ahí. Me parece que en principio las plataformas base van a seguir siendo las mismas. Me parece, yo tengo la teoría personal de que plataforma PS4 y plataforma Xbox One se van a perpetuar en el tiempo, al menos durante un tiempo. Tengo esa impresión, tengo esa impresión. sin detrimento de que puedan sacar algún juego exclusivo para Xbox One Scorpio, cosa que dudo, porque en el anuncio original de Microsoft tampoco lo dieron a entender eso. No lo sé, no sé lo que va a pasar. Pero, ¿qué supondrá tener varios modelos de consola en el mercado? Supondrá, pues, un modelo, podríamos decir, Gold y un modelo Silver. El modelo de los ricos y el modelo de los pobres. Y, lamentablemente, esto es la pinta que tiene, ¿no? Un modelo avanzado que a ti te permita correr los juegos a una calidad superior y un modelo asequible con un precio de mercado más competitivo que te permita correr los juegos sin más, sin grandes pretensiones. Esa es la idea de Sony, PS4 Pro. ¿Qué pasa? Que Microsoft tiene el poder de desmarcarse. El poder de desmarcarse porque ellos ahora mismo trabajan sobre lo que es una plataforma nueva. Un concepto de plataforma que es la plataforma Xbox. Plataforma que es compatible con Windows, compatible con sus consolas, ¿no? Y yo creo que esto es importante para ellos. Tener dos modelos de la consola es como tener dos PCs para ellos, ¿no? Es más o menos lo que creo yo que puede pasar. Y la gente entusiasta que utilice PC de sobremesa, pues, podrá jugar a los juegos exclusivos de Microsoft también. Eso es lo que creo que va a suceder, ¿eh? Microsoft, pase lo que pase, siempre gana. ¿Por qué? Porque si la gente está utilizando Windows 10, ellos están ganando algo. Si la gente está comprando en el Store de Microsoft, ellos ganan algo. Y si la gente se está comprando sus consolas y juego en formato físico, por ejemplo, ellos también están ganando algo. así que yo creo que Microsoft siempre gana en este negocio. Y tengamos en cuenta que el tío que se compra, que se juega Halo 6 en su PC, pues, después a lo mejor, después de usar Halo 6 en su PC, pues le apetece hacer un trabajo de colegio en Microsoft Office, ¿no? O a lo mejor, pues de repente, se le ocurre, yo que sé, bajarse aplicaciones de la Store de Microsoft o se le ocurre utilizar el navegador de Microsoft Edge, ¿no? O como viene integrado Bing de serie, Bing, el buscador de Google de Microsoft, pues, a lo mejor hacen búsquedas directamente por Bing, ¿no? Y con todo eso van ganando dinero. Es decir, vamos a ver, ya me entendéis. Con todo eso van ganando un usuario que utilice productos de Microsoft y eso, a largo plazo, es positivo para ellos. O sea, para ellos, yo creo que para Microsoft es una prioridad que su plataforma de entretenimiento se compacte, ¿no? Se convierta en una sola plataforma y que, digamos que los aparatos, las consolas, barra, el ordenador, sean nada más que una especie de herramienta que te sirve para acceder al material de Microsoft. Eso es lo que yo creo que ellos quieren hacer. En ningún momento defiendo que es lo que a mí me guste que hagan. Simplemente creo que es lo que ellos están intentando. Es la impresión que a mí me da. Pero por supuesto estoy hablando sin tener todos los conocimientos sobre la mano. Es decir, estoy diciendo esto basándome en conjeturas nada más. Más comentarios. Guerra Bejerra dice Víctor, he adquirido una GTX 1070. Tengo un i7 2600K 8 de RAM. ¿Piensas que habrá cuello de botella? No. Que va. Tienes un equipo que es competitivo en todos aspectos y que está bien compensado desde mi punto de vista. Yo creo que va a funcionar bien. ¿Y los 8 de RAM? Bueno, podrías ampliarlo a 16, pero yo por ejemplo juego con 8 de RAM y yo estoy de maravilla. De momento no he tenido ningún motivo realmente de peso para ampliar RAM. Por eso no lo he hecho. Es decir, puedo hacerlo cuando quiera, pero no lo he hecho porque no creo que lo necesite en este momento. Así que no creo que tengas cuello de botella. Comenta Dabuno. Víctor, esa posibilidad de un salto generacional similar al que hay entre 360 y One no lo veo posible con el hardware de Scorpio. Claro, pero es que Dab, a lo mejor nosotros no estamos entendiendo bien las cuestiones de hardware. Muchas veces, vamos a ver, muchas veces nosotros pensamos en el hardware atendiendo a los conocimientos que tenemos sobre el PC. No sé si me explico, Dab. Nosotros pensamos en el PC en cómo serían esos componentes por separado metiéndolos en un PC o haciéndolos funcionar entre sí y muy pocas veces nos damos cuenta de cuestiones que son más propietarias de un producto. Es decir, desde cuestiones como motores gráficos que funcionan con un determinado hardware que están pensados específicamente para ese hardware como cuestiones yo que sé de procesos internos del propio hardware. Es decir, nosotros tenemos la información que nos ha dado Digital Foundry, ¿no? Que por cierto, es una información que si no me equivoco y se comentaba en el artículo y se daba a entender está sujeto a cambios, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con eso es que realmente el salto generacional lo ponen las compañías de software en este caso. Es decir, vamos a ver, un salto generacional muchas veces lo asociamos con los componentes brutos de potencia de las máquinas en cuestión, ¿no? Pero está el factor de eficiencia que yo creo que es muy importante y yo, si te digo la verdad, ya al principio pensaba más del estilo que como piensas tú, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más me voy metiendo en el mundo de desarrollo de videojuegos más me doy cuenta de que factores como la eficiencia realmente determinan esos saltos, esos saltos brutales lo determina sobre todo en las cuestiones como la eficiencia, ¿no? Entonces, yo al principio estaba bastante equivocado en ese aspecto y tenía decisiones muy, decisiones, tenía impresiones muy arbitrarias sobre lo que era lo que era un aparato, ¿no? De hecho, me podrás ver criticar a las videoconsolas muchas veces a lo largo de la historia de Complejo Alanda, ¿no? En ese aspecto, pero a medida que he ido aprendiendo cosas, pues me he dado cuenta de que hay muchos más factores, eso por supuesto es súper importante, ¿no? El hardware es muy importante para definir un sector generacional, pero no es todo lo que está sobre la mesa, ¿sabes? Entiéndome lo que quieres decir, pero creo que no tenemos toda información en ese aspecto, me parece que nos faltan muchos detalles y sobre todo nos falta conocer pues cuál es la perspectiva de la gente que va a desarrollar de software para esa máquina y también si es la intención crear productos exclusivos que ni siquiera lo sabemos, tal vez Scorpio no sea más que una PS4 Pro, ¿no? A ver, comentario de David GG, que el futuro de las consolas pasará a ser como el de los smartphones, pregunta, modelos superiores cada pocos años hasta que dejen de tener soporte. La idea de Microsoft es que no existan generaciones de consolas. Es que yo creo que la idea de Microsoft, como comentaba David, es esa idea de consumir productos Microsoft, es decir, de consumir, de que no sea más que mera herramienta que un mero proceso, un mero trámite para consumir el software, que es lo que interesa a Microsoft, eso es lo que creo que está pasando con la plataforma Xbox en general, ¿no? Entonces, sí que es verdad, entiendo muy bien lo que dices, ese paralelismo que comentas con el mundo de móvil, joder, a mí la verdad es que me pasa por la cabeza eso, digo, ¿cómo se está apareciendo el mundo de las videoconsolas y el mundo de los videojuegos en general? ¿Cuánta influencia está tomando del mundo móvil, ¿no? Sin renunciar a la clase de juegos que nos gusta jugar ni nada de eso, y no penséis que esto es un cambio de ese tipo, pero me hace pensar lo que dices de si vamos a encontrarnos con modelos superiores cada X tiempo que corran el mismo software. Yo lo que creo es que no, en principio no, es decir, las videoconsolas ya son el mundo móvil actual, en cierto modo, cuando pasa una generación sale otra consola superior que tiene un número más y esa es la nueva consola que va a mandar y que va a ser el dispositivo base sobre que se desarrolle el software que venga. pero yo creo que pasará que vamos a ver el dispositivo base en este caso imagínate la Xbox One y la Playstation 4 llegará a un punto en que estén obsoletas para los modelos que vayan a salir, ¿no? entonces forzosamente el software que se vaya a desarrollar no va a ser compatible, ¿no? Por eso te digo que no creo que sea tan... creo que en cierto modo tiene cierta aplicación al mundo de las videoconsolas pero no creo que sea tan drástico. Pero me hace pensar lo que dices, ¿eh? Me hace pensar. Voy a tener que sacarlo por la derecha. Ah, no. Si podía. Ah, pues bueno. Ya lo dejamos aquí. Más comentarios. Mr.P dice Yo no creo que Scorpio vaya a tener juegos exclusivos. Todos correrán... ¿Qué pasa? Anda. Pues... Comentaba Mr.P Yo no creo que Scorpio vaya a tener juegos exclusivos. Todos correrán en la plataforma Xbox. Eh, sí, sí, sí. Eso por descontado, Mr.P. Eh, plataforma Xbox incluyendo, por supuesto, el PC. Sí, claro. Yo creo eso. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, pues, hay diferencias. A lo mejor, pues, el modelo... Cuando digo juegos exclusivos me refiero a juegos que corran solo en los modelos superiores. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo que sé. A lo mejor es una posibilidad eso, ¿no? Carlos Robles dice Buenas noches a todos. Víctor, a ver si me puedes ayudar. Quiero pillarme Zeda pero no tengo ni la Wii U ni la Switch. ¿Cuál me compro? ¿El catálogo de Wii U llegará algún día a Switch? Esa cuestión de lo del catálogo de Wii U, Carlos, no te sabría decir. Vamos a ver. Yo aquí planteo dos perspectivas, Carlos. Déjame pillar un trabajo y te lo comento, ¿vale? Voy a pillar un trayecto y te comento esas perspectivas. Eh... Fénix... No. Bueno, vamos a pillar un trabajo largo. ¿Pidiaremos un trabajo largo? ¿O qué haremos? Sí, vamos a pillar un trabajo largo, venga. Te comento las dos perspectivas, Carlos. Verás, Wii U es una consola que tiene un catálogo de juegos first-party interesante y de juegos third-party paupérrimos, ¿vale? Es decir, no es que sean malos juegos, me refiero a que tiene muy pocos juegos third-party, ¿vale? Eso es una cosa que es de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú lo quieres solo para jugar a un juego, pues, bueno, a lo mejor te interesa ahorrar dinero. Pero si tú quieres una plataforma más a largo plazo, pues igual no quieres ahorrar dinero ahora, ¿no? Quieres gastar y que esa plataforma sepas que va a tener un catálogo determinado. Vale, te comento. Wii U es una consola que ha dejado su fabricación, se ha dejado de fabricar oficialmente y, pues, presumiblemente, salvo sorpresas, no se va a seguir desarrollando software para ella. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque debes tener en cuenta si quieres comprarla que los juegos que ya haya para Wii U son todos los que va a haber, no va a haber más, ¿no? Eso es muy relevante. Después, la otra cuestión que has de tener en cuenta es que Wii U, teniendo en cuenta esa contraprestación que tiene, ¿no? Es mucho más barata ahora mismo o puedes encontrarla más barata en términos de contenido que una Nintendo Switch. Switch tiene poco catálogo actualmente, ¿no? Y aparte de tener poco catálogo, pues, no existe un bundle pack, tienes que comprarte las cosas, pues, por separado y gastarte dinero que implica el jugar de novedad, ¿no? que siempre, pues, es un extra de dinero. Vale. Vamos a hablar de Nintendo Switch. Nintendo Switch tiene ahora mismo pocos juegos de lanzamiento, siendo The Legend of Zelda Breath of the Wild el más importante de todos ellos. tiene algunos juegos digitales, muchos de ellos son arcades de de SNK, algunos otros son indies y muy pocos son juegos de Nintendo First Party. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la perspectiva? No sabemos todavía cómo va a ser la consola virtual de Nintendo Switch, no sabemos todavía si Nintendo tiene planeado sacar productos que ya salieron en Wii U en Nintendo Switch y no sabemos en general cuál es el futuro de esta máquina. ¿Es arriesgado comprarla? Sí, lo es. ¿Ventaja que tiene con respecto a Wii U? La portabilidad. Es decir, Switch puede hacer perfectamente todo lo que hace Wii U, pero es que además puede ser portátil. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es ahí como tienes que decidir. Mi opinión personal, yo pillaría la Switch, esto es una opinión personal, pero te voy a justificar el por qué. ¿Por qué? Porque creo que tiene más potencial en cuanto a futuro contenido, ¿no? Es decir, potencialmente veremos productos nuevos y eso siempre interesa. tiene la capacidad como hardware, tiene la capacidad para mover juegos pues incluso de Wii o de incluso de Wii U, ya se ha visto. Por lo tanto, quiere decir que si Nintendo quisiera podría hacer ese contenido para esta consola. Y por otro lado, tiene la cuestión mencionada de la portabilidad. Es decir, puedes llevarte todo eso de forma portátil a donde tú quieras. Jugar desde la cama, jugar en un viaje, puedes hacer lo que quieras con ello. Por eso para mí es la ventaja. La gran desventaja es, por supuesto, el precio actual que es bastante dinero, 330 euros en España más un juego de lanzamiento como The Legend of the Dead Abreu de Wild son 400 euros casi, bueno, 380, 390, según donde lo compres, de precio de salida y eso es muchísimo dinero, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor vale más la pena en esa tesitura que comentas gastar más y tener algo que alberga posibilidades que gastar menos y tener algo que tiene un catálogo ya determinado, unos productos determinados, pero que ya no puede crecer más, que ya se ha quedado estancado. Esa es mi perspectiva, ¿vale? Por supuesto, sé que hay gente que no compartirá lo que digo, pero bueno, es solo una opinión. Yo si estuviera en tu lugar pillaría a Switch, lo tengo bastante claro, pero es una opinión más, ¿eh? Gerard Verger dice, tenía una... Bueno, estaba hablando sobre su ordenador, jeje. Tenemos también a Mr.P que comenta el ordenador que tiene. Vamos a continuar con más comentarios sobre los temas. Dav1, Víctor, estas consolas son las más similares a un PC que nunca. Si siguiesen con resoluciones objetivo de 1080p o menos, podría ser un set generacional, pero para 4K no. Es que, ¿sabes qué pasa, Dav? Que yo de 4K no me lo termino de creer, ¿sabes? Yo de 4K me lo veo muy bien en los ports, pero yo... Vamos a ver, esto es un pronóstico que yo hago, ¿eh, Dav? A lo mejor estoy súper equivocado, ¿vale? Pero yo lo que creo que va a pasar es que 4K se va a olvidar rápidamente y que volverá en el futuro, pero que este no es el momento de 4K. Y no creo que Xbox One Scorpio estandarice el 4K en los nuevos videojuegos. Porque si algo hemos aprendido de las videoconsolas a lo largo de estos últimos años es que, en cuestiones de resolución, son los primeros mentirosos del universo. Vamos, que lo que va a pasar es que... Lo que creo yo que va a pasar es que veremos más juegos a 1080p que a 4K. Los que veremos a 4K básicamente son... serán algunos menos de los que salgan en las plataformas originales. En las plataformas... Pues eso, la Xbox One y PS4 originales. Pero yo creo que 4K, pues... Vamos, no lo veo, yo creo que nos van a engañar de nuevo. Ojalá me equivoque, porque la verdad es que estaría bien ver estandarizado el 4K, ¿por qué no? GonKong dice Buenas noches. También saludos a Luis Carvajal que dice Hola, ¿habrá América Eurotrack o Eurotrack para Xbox 360? No, no lo creo, Luis. No lo creo porque, fíjate, este juego primero se ha desarrollado exclusivamente para PC y Xbox 360 es una consola que hoy en día, pues lamentándolo mucho, ya no es su momento, ya ha pasado su ciclo de vida, ¿no? Es decir, yo si me pongo en el lugar de SCS Software los creadores de este juego, esa gente no, no haría bien desarrollando este título para 360, no, creo que no. Más comentarios, vamos a hacer una cosa por aquí, más comentarios, vamos a ver, comentario de que gerra br, dice, gerra br, perdón, gerra br, disculpad, a descansar, un saludo chicos, que descanses tú también, Anthony Lope dice, buenas madrugas a todos, buenas Anthony, también buenas noches a menienes, muy buenas noches, Cam Murray dice, hola, buenas gente, un saludo a Cam, bienvenido, bienvenido, Anthony Lope dice, yo a la Nintendo Switch haré como hice con la PS4, esperaré un año o dos para ya esté bien testeada de fallos, para que esté bien testeada de fallos, que todo primer modelo lo tiene, y sobre todo que tenga un buen catálogo, eso yo creo que es lo más importante Anthony, lo más importante para comprar una consola es poder jugar a juegos, para eso que te compras una videoconsola, pero bueno, yo no me arrepiento de haber pillado de salida, también te lo digo, comenta Davuno, 4K no se va a olvidar, no, no, yo no creo que se vaya a olvidar, pero yo creo que no va a cumplir las expectativas, me parece, me parece a mí, y dice, exactamente ese es el objetivo de Scorpio, ejecutar todo juego de Xbox One que va a 900p a 4Ks nativos, efectivamente, ese es el objetivo que vende, que estaba vendiendo al principio Microsoft, pero, claro, si nos vamos a eso, seguramente no existan razones para desarrollar un software nuevo, para hacer ese salto generacional del que hablábamos, todo va a depender de cómo se desarrolle el mercado, por ejemplo, si de repente Xbox Scorpio supone un éxito brutal de ventas y arrolla las ventas de Xbox One, seguramente sí que veamos una especie de cambio generacional, seguramente sí que interesa hacer juegos exclusivamente a partir de ese hardware, pero en la tesitura actual yo creo que es complicado pero es complicado por una cuestión de mercado, más que por una cuestión logística, creo yo, Antion Epec dice, perdón, Albertito Fuentes dice, buenas noches, un saludo a Albertito Fuentes, bienvenido, Chusbus te dice, números y más números, me pierdo, espero que la Scorpio en el E3 enseñe videojuegos, comenta videojuegos e IPs nuevas, un segundo que no puedo leerlo todo, que es de lo que va esto, si no, ahí se queda, efectivamente, es muy importante eso, lo del asunto de los juegos, de hecho, Phil Spencer comentó hace poco que ellos se han dado cuenta de que lo más importante es vender los juegos y que en este E3 han tomado nota, que lo van a hacer así, y yo creo que su intención con esta presentación a Data of Foundry de la consola fue más que nada una especie de forma de quitarse de encima toda la cuestión técnica, todas las incógnitas técnicas de Scorpio para poder centrarse en juegos en el E3 porque fijaos que incluso por fechas coincide en una época en la que conviene asentar esa información, ¿no? entonces yo lo que creo es que hicieron eso, que hicieron pues la cuestión de presentar primero la máquina y luego centrarse en juegos en el E3, pero yo me pregunto, ¿el orden habrá sido el correcto? Me pregunto yo, ¿habrá sido buena idea presentar primero las especificaciones del hardware y luego presentar el software? ¿O tal vez debieran presentar primero el software y luego dar detalles sobre el hardware? Eso lo sabremos después de E3. Más comentarios. Antonio me dice No, Víctor, a ver, para casos como el tuyo que la parte de portabilidad es lo que más vas a usar tú es un puntazo, es normal. Sí, sí, desde luego. Claro, yo me lo compré por ese motivo, Anthony, como bien sabes. Pero yo entiendo que, claro, una persona que vaya a jugar solo sobre mesa pues le vea un candy can mayor, ¿no? A esta máquina, a Switch. Tenemos a más que frames, el canal de Unai y mucha más gente que hablan con mucho respeto hacia el mundo de los videojuegos. Dice, Víctor, ¿crees que Nintendo volverá algún día a hacer una consola de netamente de sobre mesa? ¿O podríamos afirmar que ha abandonado ese segmento para siempre? No, hombre, no. Yo no creo que haya abandonado ese segmento para siempre. No lo creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian. Es decir, cuando salió Wii, Nintendo Wii, muchos se preguntaban, ¿Nintendo nunca más va a sacar una consola normal? Y ahí salió Wii U, que es verdad que es compatible con el Wiimote, pero no es su principal característica, ¿no? Y es una consola más destinada al juego tradicional, ¿no? Y fíjate, de Wii U pasamos a de repente un concepto híbrido. Yo creo que... Yo creo que las posibilidades que ofrece Switch con el tema de la portabilidad son bastante jugosas para Nintendo de aquí a un tiempo. Pero eso no quiere decir que Nintendo no vuelva algún día al mercado sobremesa tradicional. Recordemos esto, la vida da muchas vueltas, ¿eh? La vida da muchas vueltas. Nintendo estuvo en el mercado sobremesa tradicional en el mercado de la, entre comillas, potencia durante muchos años. Cambió y se dedicó a otras cosas. Domina el mercado portátil. Ahora se está metiendo en el mundo del móvil. ¿Quién sabe? A lo mejor un día Nintendo solo es una plataforma de software y no de hardware. O a lo mejor Nintendo un día solo es una plataforma para dispositivos móviles. ¿Quién sabe? Es que eso es tan difícil de prever que muchas veces hacemos esa especie de lectura a corto plazo pensando en la impresión que tenemos en un momento determinado de la historia, ¿no? Y resulta que esa compañía de repente cambia drásticamente. Por ejemplo, cuando Sega murió y dijeron que se iba a dedicar el software, muy poca gente lo veía. Decían, esta empresa se va a la mierda. Sega va a durar dos telediarios a partir de ahora. Y resulta que Sega, de una de las plataformas de donde más beneficio obtuvo y donde más importante su presencia tanto a nivel de empresa como a nivel de estrategia es el PC. Y Sega estaba bastante lejos de considerarse como una compañía de PC. Y fíjate, tiene sagas de estrategia como Total War, tiene franquicias como Warhammer. Tiene un montón de productos destinados específicamente al mercado PC. O sea, y llama la atención, ¿no? Llama la atención pues por eso mismo. Porque no te lo esperarías en esa época. O sea, yo en la época de Mega Drive no esperaba que Sega acabara como acabó y acabó así. Es muy difícil hacerse esas preguntas a largo plazo y sobre todo hablar de algún día, ¿no? Es complicado porque lo que hoy es norma indiscutible mañana es una mera anécdota de esta industria. Cambia muy rápido todo. Así que en ese aspecto yo creo que sí que existe la posibilidad de ver una consola sobre mesa tradicional algún día en Nintendo. Rubén Tomás dice si fueran realistas mejor se centrarían en 1080 60 FPS con gráficos muy brutos o 2K que ya se ve genial en una tele 4K refiriéndose a Scorpio sí, lo que pasa es que el 4K ahora mismo es una cuestión de mercado muy interesante porque pues hay gente que empieza a tener unas expectativas sobre ese formato de resolución y en general puede resultar de interés para las compañías entonces supongo que la estrategia va un poco encaminada a cubrir esas cuestiones más comentarios comentario de Albertito Fuente que dice ¿a qué público crees que va dirigido al Xbox Scorpio? si es solo para adultos con un poder adquisitivo alto como para tener un televisor monitor 4K le auguro poco éxito no hombre yo creo que el público al que va dirigido es directamente el público el público de consolas de consolas el público de la potencia es decir el público al que va dirigido es el público tradicional de Microsoft y el público tradicional de Sony ese segmento de mercado jugadores hardcore y también jugadores casual que quieren una experiencia visual superior a la experiencia que tienen en sus dispositivos móviles o en otras plataformas al final la mayor parte de la gente que se compra estas máquinas va a jugar a Call of Duty a Pro Productions Soccer a FIFA a Madden a juegos de tenis ese es el main target de Scorpio Chusbus te comenta tengo una One y si me sacan el enésimo Forza Halo 4K la consola seguirá en la tienda si lo que pasa es que ellos te logran vender algo ¿sabes? a lo mejor de repente se ve mucho mejor el Forza y entonces pues lo quieres por esa cuestión ¿no? o a lo mejor de repente es compatible con realidad virtual ¿no? o a lo mejor están funcionando así estas empresas ¿no? está claro que lo que va a ser importante para Microsoft no es únicamente sacar a console y que esta console funcione ¿no? sino limpiar el nombre de Microsoft en cuanto a juegos el nombre de Xbox hacer un poco de esfuerzo en sacar software de calidad y generar pues franquicias propias ¿no? un poco como como está trabajando Sony pero de todos modos he de decirte Chus que tampoco somos los que más le importamos ni a Microsoft ni a Sony ¿eh? los jugadores habituales no somos los más importantes para ellos vamos a ver más comentarios Anthony López ¿yo será que los gráficos no es lo que miro en un videojuego? a ver que se vean que se vean bien mola pero prefiero una buena jugabilidad historia y que la inversión que tengas sea placentera yo creo que son cuestiones que no están que no están enfrentadas necesariamente ¿eh? ¿cómo lo vamos a hacer? bueno mira tengo tengo de camino un sitio para dormir para ver allí pues digo que son cuestiones que no están enfrentadas hay juegos que tienen tienen que ser visualmente atractivos para funcionar por ejemplo un simulador se agradece que tenga unos gráficos de tipo realista o una experiencia de corte inmersiva como puede ser un juego de guerra o un juego de conducción interesa mucho que sean visualmente muy atractivos muy impresionantes muy realistas pero claro eso no se produce en todos los juegos no se produce en todos los juegos esa cuestión ¿no? entonces bueno son cuestiones que no están reñidas en el videojuego y que en mi opinión Anthony tienen que estar compensadas tienen que haber videojuegos que sean realistas y que tengan cierta calidad visual y otros que se basen más en cuestiones de historia otros que se basen más en cuestiones de jugables sin pues eso sin sin centrarse tanto en aspectos puramente técnicos yo creo que tiene que haber de todo creo que tiene que haber de todo comentado también ha sido una forma de parar la especulación antes de que empiece porque en cuanto a kits de desarrollo empiezan a circular se va a filtrar igualmente pues creo que es muy acertado lo que comentas a lo mejor pues es una cuestión como lo que dices ¿no? de que no se filtre información que no sea oficial y dé lugar a especulaciones erróneas puede ser la experiencia dice que a Microsoft se filtran cosas así que pero bueno a Sony también así que estas compañías creo que están aprendiendo la lección aunque a veces hay compañías que parece que les gusta que se filtre en cosas ¿no? para dar un poco la nota antes de que llegue el momento y copar la atención ellos bueno son las miserias de esta industria Syslax comenta muy buenas un saludo Syslax Syslax84 Camurray en las demos de presentación de Switch apareció Sonic Mania pero ¿se sabe para cuándo saldrá? supongo que aparecerá al mismo tiempo para PC y otras creo que tiene lanzamiento simultáneo creo que tiene lanzamiento simultáneo así que bueno habrá que habrá que estar pendiente a ver es que me interesa mucho ese juego JustBust dice Football Manager también es de SEGA pues fíjate es verdad los managers fíjate géneros exclusivos de PC ¿no? que curioso como cambian las cosas ¿no? Antonio López comenta no creo que el problema que tuvo Wii U fue que la mayoría de los jugadores ahora solo miran números y potencia pero creo que la Wii U fue la única que tenía los 1080p y 60fps esos de que tanto hablan bueno yo imagino que habrá juegos en los que sí y juegos en los que no ¿eh? tampoco es una cuestión que podamos generalizar pero sí que es verdad que las compañías han fallado mucho en proporcionar aquellas cosas que ellos te iban a vender ¿no? por eso no me fío nada cuando me hablan de 4K me fío muy poco prefiero verlo con mis propios ojos antes de de llevarme sorpresas inesperadas bueno aquí voy a tener que hacer una cafrada increíble mmm no me voy a dormir aquí a la izquierda ¿será posible? no sí sí voy a voy a invadir totalmente ahí estamos comentario de Dabuno Nintendo hacía juguetes y cartas Hanafuda y mira dónde están ahora ya te digo esta industria ha cambiado mucho comentario también de Dabuno Scorpio y PS4 Pro tienen esencialmente la misma CPU que Xbox One y PS4 en muchos casos es más fácil lograr 4K y 30 FPS que 1080 y 60 FPS por las limitaciones de CPU y ancho de banda de memoria bueno previsiblemente Dab el ancho de banda de memoria no tendría por qué ser un problema en Scorpio es decir para esas cuestiones para correr juegos como los que tenemos actualmente a 60 FPS me refiero pero bueno quién sabe anda qué leche comentario de fricazo 64 hola a todos en especial a Anthony bueno pone Anony no dice Anthony mi mayor fan Unai dice bueno Víctor un placer como siempre me voy a la cama hablamos un saludo Unai que te vaya muy bien a empezar bien la semana Dabuno comenta el problema con Microsoft de Microsoft con Scorpio va a ser como la como la publicita a mi modo de verlo es un producto nicho es que a lo mejor la intención no es promocionarlo como un producto nicho habrá que ver ¿no? hombre las ventas de PS4 Pro han sido bastante discretas entonces a lo mejor si que es lo que dices tú un producto nicho claro que si te la venden como la nueva plataforma y que a partir de ahí viene todo pues tal vez cambie la cosa a ver como lo publicita lo que dices tú Coconut dice buenas noches ¿qué te parece la saga Souls Víctor? ¿crees que es un concepto original? o quizás bebe de obras anteriores ¿cuáles serían estas obras? yo creo que es un concepto original en algunas cuestiones original en el conjunto pero no es original en cuanto a los elementos que que adopta otras obras ¿no? por ejemplo por ejemplo el estilo de juego el estilo de juego bebe muchísimo The Legend of Zelda muchísimo sistema de combate complejo que yo creo yo creo que podría beber de juegos como Blade of Darkness después la cuestión del lore ¿no? esa historia que está detrás del juego yo diría que el principal referente puede ser algún juego como Half-Life ¿no? Half-Life pues gran parte del lore del juego lo tenías fijándote en los diferentes elementos las cosas que iban pasando ahí por ejemplo Portal sería un juego que también puede inspirar a Dark Souls en Portal pues tú a lo mejor podías llegar a habitaciones de la gente de Aperture Science y veías que existía una rivalidad con Black Mesa ¿no? y esas cosas es información extra que estás obteniendo que estás obteniendo en base a deducirla tú eso se llama diseño narrativo y hay juegos que funcionan hay muchos juegos que funcionan así ¿no? o sea he dicho un par de referencias pero es simplificarlo ¿no? o sea creo que bebe de muchísimos juegos pero ¿por qué creo que es muy original la saga Souls? creo que es muy original porque ha sabido obtener todas esas todas esas referencias de juegos todos esos elementos que ya existían que ya estaban inventados y mezclarlos haciendo una receta maestra es decir tú a lo mejor voy a poner un ejemplo culinario a lo mejor yo estoy en mi casa y yo tengo nata tengo fresas tengo y tengo una serie de ingredientes ¿no? y yo digo pues me hago unas fresas con nata y yo como mis conocimientos culinarios son determinados me hago unas fresas con nata que están muy ricas pero resulta que hay otro tío que es un chef de la leche que se llama From Software y dice yo voy a coger todos estos elementos y los voy a mezclar de tal forma que voy a hacer una receta acojonante de rica que está muy por encima del nivel medio de cocina que hay ¿no? pues ese es un poco el caso de Dark Souls creo que lo original que han tenido ellos es pillar todos esos elementos ya conocidos y convertirlos en un juego que tiene una personalidad increíble bueno una serie de juegos que tienen una personalidad increíble y que además de tener mucha personalidad pues resulta que aportan mucho a la industria del videojuego hasta el punto de convertirse en grandes referencias de esta industria para títulos que están por llegar ¿no? por eso te digo Coconut creo que si tuviera que basarme en obras diría las obras de Valve Software probablemente tuvieron cierta influencia pero sobre todo The Legend of Z la mayor influencia la más palpable la más visible de Dark Souls y bueno claro luego estéticamente a lo mejor hay otras influencias y tal pero yo diría sobre todo The Legend of Z por cierto sobra decir que me encanta esta saga y te aconsejo Coconut que si no sé si eres nuevo o no en este canal pero si lo eres hay un vídeo en este mismo canal un análisis de Dark Souls que tal vez pueda darte más pistas de lo que opino sobre esta saga hay un análisis que hice hace muy pocos días en un videoblog de este título y te aconsejo que lo veas si quieres tener una opinión más extensa MJCD dice Buenas noches Víctor ¿no crees que a veces parece que nos preocupamos más por la potencia de las máquinas en las que jugamos que jugar? me río porque porque es justamente lo que creo en MJCD yo no te diría solo de la potencia de las máquinas te diría en general de la industria nos preocupamos más de la industria de las empresas y de los fanatismos absurdos que de jugar a videojuegos y parece que estamos aquí porque somos fans de Real Madrid o de Barça que porque somos que porque nos gusta el fútbol ¿no? pues eso que parece que estamos más aquí porque nos gusta Microsoft Sony Nintendo o Valve que porque nos guste jugar a videojuegos es una sensación que tengo continuamente y que me da cierta pena me da cierta pena porque hombre yo entiendo que hay gente que puede disfrutar mucho pues con este toda esta farándula de del mundillo de videojuego pero a veces se nos olvida que el mundillo de videojuego va de videojuegos ¿no? no va de empresas el mundillo empresarial va de empresas entonces bueno yo quiero decir no vamos a ver no no pongo en duda que sea lícito pues disfrutar directamente con con la industria más que jugando ¿no? pero hombre la verdad es que a mi me gusta pensar que lo importante de esto es jugar a videojuegos ¿no? lo que pasa es que a mucha gente lo que le gustan son los dramas en la vida yo tengo una teoría personal sobre eso ¿no? hay personas que pues yo que sé tienen una vida que a lo mejor no es la vida que esperarían tienen cierta frustración en sus vidas en su día a día pues no tienen muchos refuerzos positivos ¿no? y resulta bastante interesante pues tener un chivo expiatorio o sentirte como que perteneces a algo mayor que tú mismo ¿no? una comunidad de jugadores concreta y centrar pues todo tu odio visceral o centrar todas tus frustraciones en ese mundillo ¿no? en el que no piense como tú y todo eso yo creo que es un reflejo de de cierta personalidad a cierta conducta humana ¿no? a la gente muchas veces le gusta el drama muchas veces incluso entre grupos de amigos o lo que sea pues los ves que rajan entre ellos ¿no? tienen malos comentarios entre ellos y tal o hablan de gente a las espaldas y todo es en base a lo mismo ¿no? a cierta frustración que tienen a nivel individual con sus vidas y pues digamos que centrarse en otra persona que otra persona sea el foco del mal y no no ser ellos mismos pues les da cierta cierta tranquilidad y no lo hacen intencionalmente ni siquiera creo que lo hagan muchas veces pensando en que lo están haciendo es una especie de reflejo subconsciente ¿no? de de lo que bueno de lo que es todo toda esa frustración que tienen en su día a día comentario de fricazo 60 perdón de Anthony López dice fricazo64 buena socio que estás perdido ¿cómo te va? bueno ya viejos conocidos que se encuentran aquí en el complejo de banda tv magnífico magnífico lugar de encuentro en el complejo de banda me encanta que sea así da bueno dice cuando digo producto nicho me refiero a atrayente solo para el público que quiere la mayor potencia y capacidad multimedia en un formato compacto sin tener que lidiar con el mundo de pc pues puede ser exactamente lo que dice Sdab yo entiendo que la consola es para aquella persona que no se quiere complicar tampoco ¿no? que no quiere invertir el tiempo necesario simplemente que le interesa tener las cosas directamente ¿no? y en ese aspecto pues lo veo bastante bien Juan Rivas buenas a todos hola Víctor ¿te imaginas si Nintendo hubiese seguido apostando por consolas potentes? ¿cómo se vería Zed Abredo de Wild? con todo lo que contiene el juego pero con super gráficos realistas bueno yo creo que sería otro producto Juan es decir gran parte de de cómo son los videojuegos viene delimitado por sus características técnicas entonces si Breath of the Wild fuera de otra manera pues a lo mejor no tenía el tipo de arte que tiene el juego a lo mejor no se basaba en un juego de mundo abierto de ese estilo y se basaba de otra forma ¿no? etc es muy difícil preverlo yo creo que extrapolar o sea como pensar voy a tener el mismo juego pero con mejores gráficos no nunca es el caso ese nunca es el caso yo creo que sería un producto totalmente distinto claro porque las necesidades en ese aspecto podrían ser a lo mejor distintas ¿no? ¿qué pasa aquí? ah bueno si ya está en verde vamos que yo lo he pesado se supone comentario de Simba Kar me pregunta ¿qué me recomiendas? ¿comprar una computadora de escritorio o una laptop? pues mira si lo que quieres es jugar a videojuegos cómprate un ordenador de sobremesa un ordenador de escritorio no te compres un laptop o ordenador portátil porque esos dispositivos normalmente invirtiendo el mismo dinero que en una sobremesa no están pensados para juegos ten en cuenta que los dispositivos portátiles tienen un coste añadido debido a que es más complejo ¿no? hacer las cosas a ese nivel a un nivel tan pequeño a un nivel tan compacto ¿no? con un coste de batería etcétera ¿no? entonces para jugar siempre ordenador de sobremesa a menos que tengas muchísimo dinero y quieras comprarte un ordenador portátil de juego y gastarte pues mil, dos mil dólares en ese ordenador cosa que no creo que quieras hacer sobremesa si quieres invertir no demasiado dinero y jugar en condiciones John Fox dice que bueno eso de los dramas jajaja Coconut dice te sigo desde hace tiempo ya me interesan especialmente tus vídeos de opinión pareces un tío bastante coherente y sereno algo difícil de encontrar en Youtube hombre Coconut pues te agradezco mucho el comentario la verdad me alegra mucho saber que hay gente que que tiene el material el material que hago que lo tienen a esta estima así que te lo agradezco de verdad y queda resuelta la duda sobre sobre si seguías este este canal me alegro mucho de que de que lo hagas hombre tenemos a Rafa Jiménez Rafa in action bienvenido Rafa dice lo primero buenas noches la cuestión en mi opinión es que hay mucho ingeniero de sofá que sabe de todo y no sabe de nada el mundo de los videojuegos está centrado de malos jugadores y comenta jugadores que leen o ven vídeos y te analizan un juego este es el nivel buenas noches a todos pues muy buenas noches Rafa y creo que que si que hay gente que se dedica a eso claro que si lo que pasa es que yo creo que esa gente Rafa pasado un tiempo se desacreditan se desacreditan porque la gente pues la gente no es ignorante acaban viendo que efectivamente pues es una persona que se puede estar tirando de folio o que lo hace por las visitas o lo que sea y a lo mejor pueden disfrutar de sus vídeos pueden disfrutar de esas cosas pero yo creo que lo que pierden a largo plazo lo que se pierde mucho a largo plazo es la credibilidad ¿no? para mi la credibilidad es una cosa muy importante ¿por qué? porque es muy importante que la gente crea en las cosas que estás diciendo si tú lo que quieres es divulgar un mensaje positivo ¿no? yo con los vídeos que hago lo que intento es lo que intento es sobre todo hacer que la gente se lo pase bien por supuesto pero intentar divulgar ¿no? es decir yo lo que intento es que la gente sepa más de ciertas cosas que a lo mejor pues no sabe hombre yo no tengo todos los conocimientos del universo ¿no? de esto pero los pocos conocimientos que tengo pues me gusta poder compartirlos a un nivel que la gente que no nos conozca pues pueda saber también estas cosas ¿no? creo que es importante para hacer que la que la comunidad de jugadores pues sepa qué es lo que tiene que pedir o sepa dónde están los límites de las compañías o sepa si le están timando o sepa todas esas cosas ¿no? porque eso a la larga nos convierte en consumidores responsables y eso hace que a largo plazo la industria mejore esa es una opinión general que tengo ¿eh? es una opinión general que tengo comenta John Fox Rafa eso se llama cuñadismo sí se ha popularizado bastante de término y dice Coconut ingenieros de sofá me gusta de término sí la verdad es que es es simpático de término y dice dice Rafa que que va mejor pero lento y que muy buenas noches a todos pues nada Rafa que te mejores y un saludo un saludo amigo tenemos también a Antonio López que dice buenas noches Rafa bueno le pregunta cómo va la recuperación Rafa le pregunta que muy bien le contestaba que bien pero lento y Mico S. Salguero dice salúdame pues te saludo Mico bienvenido tenemos a Edgar Antonio que dice hola amigo un saludo Edgar bienvenido comentario también de Jerónimo Acevedo que dice hola pues un saludo también Jerónimo vamos a ver le damos marcha atrás continuamos la ruta estamos recorriéndonos dos estados eh atención atención al dato comentario de de Simba Carr ok cualquiera de escritorio es bueno o hay una mejor que otras te lo agradezco muchas gracias por tus recomendaciones hombre Simba hay algunas que son mejores que otras por supuesto yo lo que te aconsejo porque ahora en un vídeo es complicado que yo te explique todas estas cuestiones pero deberías entrar en algún foro de hardware y preguntar directamente que ordenador me recomendaríais que computadora me recomendaríais para poder jugar a videojuegos más o menos decentemente hoy en día y pues la gente te recomendaría que componentes debes comprarte y todo eso el mundo del pc el mundo del ordenador es un mundo que está plagado de componentes de hardware y de cosas muy concretas entonces hay muchísima variedad muchísima variedad hay ordenadores que sirven específicamente pues para escribir para hacer ofimática para hacer trabajo de oficina hay otros que sirven como centros multimedia para ver vídeos hay otros que sirven para todo eso pero además para jugar a videojuegos hay otros que sirven para simulaciones otros que sirven para renderizar vídeo etc hay muchísimas posibilidades por eso lo importante es que si te interesa este mundillo trates de informarte en comunidades concretas y comenta es que me gustaría jugar American Track Simulator y Euro Track pues hombre yo no sé cómo están el precio de los componentes en tu país en mi país en España por ejemplo si te gastas en torno a 400 500 euros puedes tener un ordenador que cumpla perfectamente con las expectativas para jugar este juego al menos creo yo que es así así que bueno te aconsejo que puedes preguntar en algún foro qué componentes me harían falta para poder jugar a American Track Simulator o a Euro Track Simulator y seguramente habrá mucha gente amable que está muy dispuesta para ayudarte en todo lo que necesites te deseo mucho ánimo y que te introduzcas muy bien en el mundo del PC más cuestiones dice Antonio López lo que yo no entiendo es esta guerra en comparar o desacreditar un sistema o un juego soy de la opinión de que la peña juegue al sistema que quiera y al juego que quiera y ya está sí lo que pasa es que Anthony eso está muy bien lo que comentas lo que pasa es que hay personas que en su afán ¿no? de lo que comentaba antes de crear dramas internos en sus vidas tratan de ver el vaso medio vacío siempre en lugar de medio lleno ¿no? y entonces pues resulta resulta imposible que alguien esté que todo el mundo esté contento siempre con todo lo que hay ¿no? ¿qué pasa? que yo lo que creo es que es muy importante no dar crédito o no dar bola a esa clase de comportamientos porque cuando lo haces le estás dando cierta importancia y si le das cierta importancia prolifera y si prolifera pues nos encontramos con con un ambiente como está muy de moda decir un ambiente tóxico ¿no? lo importante es no proliferar en eso comentario de hombre de Chicho ¿qué pasa Chicho? ¿cómo estamos? dice yo salgo en youtube y no tengo ni idea de videojuegos pero por lo menos trato de ser honesto sincero e impulsivo con mi pequeña y humilde comunidad que me sigue hombre Chicho es que todo el mundo puede opinar de lo que quiera y sobre todo la honestidad yo creo que es una cosa que la gente a largo plazo la gente que te sigue la gente que te ve a largo plazo va a valorar más que nada ¿no? muchas veces a las personas no les importa que tú tengas mucho conocimiento sobre una cuestión concreta les importa sobre todo que seas honesto al menos de la honestidad yo sigo un grupo de música que se llama Iron Maiden y el cantante de Iron Maiden y vocalista Bruce Dickinson es una persona que es aparte de ser vocalista de este grupo es una persona que ha triunfado bastante en la vida es doctor en historia conduce es piloto de aviones comerciales tiene su propia compañía aérea es empresario y él comentó una cosa con respecto al grupo el grupo Iron Maiden es una empresa como puede ser cualquier otra empresa ¿no? y él comenta que el secreto de la empresa el secreto del éxito para ellos es la honestidad es decir él comentaba en su entrevista que el hecho de ser auténtico el hecho de ser tú mismo el hecho de no querer venderte hace que la gente a largo plazo se fíe más de ti que la gente a largo plazo te siga y confíe más en ti porque saben que tú eres íntegro y la integridad esto es lo mejor que puedes dar a nivel a nivel personal si quieres tener cierta credibilidad porque ser una persona falta de honestidad ser una persona que se vende ser una persona que hace esto por X motivo por la pasta o por lo que sea lo que hace es que efectivamente vas a tener un crecimiento muy rápido pero no vas a no vas a fidelizar tanto a la gente la honestidad es súper importante Antonio López dice dedicarse cada uno a jugar lo que le gusta y no criticar lo que le gusta a los demás a mí con los RPG no me gustan nada y nunca toqué un Final Fantasy etcétera y no digo que sean una mierda simplemente es que no me motivan claro y a mí también me pasa lo mismo Antonio hay muchos juegos que a mí no me gustan nada por ejemplo Bayonetta es un juego que a mí no me gustó nada me terminé el primer Bayonetta y no me gustó nada no me gustó su estética no me gustó el estilo y yo tengo mis opiniones con respecto a eso y sin embargo hay mucha gente que lo considera uno de los mejores juegos de la historia y yo eso no lo comparto pero pero lo respeto muchísimo eso es lo más importante que alguien diga que algo que a ti no no te gusta es algo bueno no significa que te esté atacando a nivel personal es simplemente que tenéis gustos diferentes más comentarios Coconut dice Víctor intenta hacer de Nostradamus comentanos el futuro de la saga Zelda ¿crees que es posible una vuelta hacia atrás en un esquema más lineal o se apostará por un mundo más libre? pues mira mi Nostradamus Coconut va a tener trampa porque recientemente en unas declaraciones ella o Numa comentaba que el futuro de la saga Zelda o el futuro más próximo al menos pasa por el mundo abierto el futuro más próximo pasa por un formato similar o evolucionado a lo que hemos visto en Breath of the Wild y yo creo que esto es positivo yo te voy a te voy a comentar una reflexión Coconut recuerda cuando salió Ocarina of Time Ocarina of Time difería muchísimo del resto de la saga hasta el momento muchísimo y de repente sale Ocarina of Time se produce una revolución y salen siguiendo el mismo esquema de Ocarina el mismo esquema pero con variantes salen Wind Waker Twilight Princess y Skyward Sword bueno evidentemente mayor as más es decir un juego que lo cambia todo produce una tendencia que hace que durante un tiempo los títulos exploren esa posibilidad exploren esa nueva dinámica y yo creo que va a ser el caso de Breath of the Wild y para mi es algo positivo eso para mi es algo positivo porque Breath of the Wild yo creo que supera por mucho a gran parte de los de los juegos de la saga o sea Breath of the Wild a mi me parece que es un una auténtica maravilla tenemos comentario de Juan Rivas que dice pues a mi me gustan los juegos de fútbol de peleas de carros y FPS no veo nada malo en eso de ser jugador casual es que realmente no tiene nada malo Juan no tiene nada malo o sea y demonizarlo y demonizar al jugador casual es una cosa de algunos usuarios hardcore o de algunos usuarios en general que han pensado esto no es lo que yo hago por lo tanto me está atacando me están atacando y no no es así nadie te está atacando simplemente hay gente que disfruta de otra manera de las cosas nada más nada más la gente se toma esto de los videojuegos como algo muy personal y son solo videojuegos es un entretenimiento nada más es ocio Simba Kare dice ok muchas gracias y saludos nada Simba un salude también y mucho ánimo Anthony López dice Juan Arribas es que no tiene nada de malo comentando un poco haciendo referencia a lo que estábamos hablando ahora yo tengo un amigo dice Anthony que solo juega Call of Duty o FIFA y no hace de mal a nadie él con su tiempo libre juega lo que le gusta efectivamente efectivamente como la gente que solo juega a teléfonos móviles a juegos de móvil que maldad tiene eso hay mucha gente además os puedo hablar de países en vías de desarrollo o incluso países desarrollados que la gente no tiene dinero para comprarse una consola no tiene dinero para comprarse un ordenador pero tiene un teléfono móvil cutrillo que le sirve para jugar a muchos juegos que están en la store free to play y pueden jugar a videojuegos gracias a eso que maravilla que maravilla eso José Carlos de P dice Buenas Víctor un saludo José Carlos Chicho nos comenta Víctor un monitor para jugar de 27 pulgadas a unos 70 centímetros ¿está bien? ¿o es muy alejado? 70 centímetros hombre yo creo que está bien Chicho 27 pulgadas es una vamos es una pantalla de un tamaño respetable y jugar a 70 centímetros yo creo que es correcto es adecuado mira donde vas a ver la prueba Chicho va a ser si tú lees algún texto de algún juego y dices joder no leo una mierda o sea que estás ahí que no lo has leído entonces sí empiezo a pensar que a lo mejor debería estar un poco más cerca pero yo vamos a ver por la descripción que tú me estás dando no creo que haya ningún problema 27 pulgadas es un tamaño vamos bastante respetable y yo te quiero recordar Chicho cuando jugábamos en esos televisores pequeñitos 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 de todo ¿no? de estos televisores de tubo que poníamos en las cocinas o en las habitaciones ¿no? jugábamos pues eso a la Playstation o a la Nintendo 64 a unas resoluciones de de mierda ¿no? Dice Dabuno 70 centímetros es bastante cerca del monitor ¿no? ahora mismo yo estoy a 72 en uno de 22 yo estoy en torno debo estar en torno a 60 más o menos 60 centímetros pero sí es una distancia adecuada pero ya te digo la prueba está en eso en ver si les viene texto y tal lo que sí te digo es que 27 pulgadas es un tamaño considerable comentario de Juan Arribas lo que sucede es que hay muchos que creen que este tipo de jugadores le hacen daño a la industria porque solo consumen este tipo de juegos pues mira que sepas Juan bueno tú ya lo sabes ¿no? pero quiero decir que empresas como en la que yo trabajo viven de los jugadores que juegan a free to play viven de esa clase de jugadores es decir la cantidad de trabajo que se está generando gracias a esto es muy importante el mundo de videojuegos se está expandiendo y cuando se expande el mundo de videojuegos más gente se dedica a hacer juegos más posibilidades hay de que haya más productos muchos sean basura seguramente pero también más posibilidades hay de que salga el próximo Miyamoto de que salga el próximo Ken Levine de que salga el próximo Warren Spector etcétera así que yo creo que es positivo en general lo que pasa es que sí hay gente que piensa que están atacando a nivel personal y esto es el gran problema Jorge de Avega dice dice si es bastante cerca piensa que la longitud de un brazo es como un metro Maximiliano Durán dice hola saludos un saludo Maximiliano bienvenido gracias por pasarte por aquí vamos a ver cuánto nos queda de trayecto bueno fijaos hemos recorrido nos hemos recorrido varios estados varios estados un viaje bastante largo hacia nuestro destino John Fox dice Víctor cuéntanos tu experiencia y vivencias con la Xbox 360 y por qué piensas que es la mejor consola el otro día estaba hablando con mi amigo David David Bonomán y estábamos en su casa éramos varios componentes de Complejo Alanda con el amigo Jacobo también y estábamos ahí pues nada sentados disfrutando de de unas cervezas jugando a videojuegos en un sofá jugando a una Playstation 2 y pasó lo siguiente pasó que bueno nos pusimos a hablar y nos pusimos a hablar de las viejas videoconsolas y yo le conté un poco mi historia con las videoconsolas y claro él no es información que no conocía y él me dijo joder Víctor parece increíble yo pensaba que no tenías tanta historia con las videoconsolas que tú siempre habías sido totalmente de PC y yo la verdad es que tuve mucha suerte en la vida y pude acceder a videoconsolas porque pese a que yo no tenía dinero pues las heredaba de mi tío mi tío me me las daba cuando ya no no las quería o se compraba el siguiente aparato me las regalaban a veces he tenido mucha suerte con eso ¿no? realmente videoconsolas he comprado pocas he comprado pocas porque siempre he tenido mucha suerte con todo eso y entonces hablábamos de las navidades de cierto año yo no recuerdo el año que fue ¿no? que la sorpresa de de mi tío que siempre fue un tipo que que tanto a mí como a mi hermano nos metió de lleno en el mundo de videojuego ¿no? pues se le ocurrió regalarnos la la Xbox 360 y en aquel momento la Xbox 360 era un estandarte técnico es decir comprarte una Xbox 360 para jugar era en aquel momento en esa generación en concreto una opción muy interesante y más barata que comprarte un PC equivalente ¿no? y y bueno el juego con el que estrené la consola era la versión Xbox 360 Arcade todos recordaréis ¿no? era una versión de un disco de 16 gigas creo que tenía una cosa así ¿no? y y el primer juego que estrené con esa máquina fue Gears of War y yo me quedé alucinado o sea yo con ese juego flipé directamente me parecía que estaba años luz técnicamente de cosas que yo había jugado disfruté de ese juego muchísimo disfruté de de Halo 3 pero un huevo y luego mi tío me iba dejando juegos que él se iba pasando ¿no? porque también tenía una Xbox aparte de su PC y bueno pues me iba pasando esos juegos juegos exclusivos luego yo me compré algunos juegos como The Lost Odyssey otros juegos que me regalaron Oblivion por ejemplo yo no me lo pasé en PC yo Oblivion me lo pasé en Xbox 360 y la verdad es que el catálogo que tenía esa máquina es impresionante o sea muchas veces hablamos de no no la Super Nintendo la Mega Drive la Playstation pero vosotros contad el catálogo de exclusivos que tenía la 360 que era brutal más el catálogo de multipataformas que tenía o sea que si Mass Effect que si Mirror's Edge que si Death's Space que si etc o sea juegazos increíbles y juegazos algunos de ellos que son el top de su género en muchos casos por eso digo que yo creo que desde mi punto de vista es la mejor consola aparte que el momento en el que salió porque Playstation primero que tardó bastante más en salir y segundo que en arrancar fue terrible los dos primeros años de Playstation 3 fueron malísimos pero malísimos o sea yo creo que si Microsoft llega a seguir la estrategia que siguieron durante los primeros años de 360 hoy en día la cosa estaría mucho más reñida mucho más reñida Maximiliano Durán dice saludos para Chile please pues un saludo para para toda la gente de Chile Maximiliano intuyo que tú eres de Chile nada un saludo para toda la gente de Chile para toda la gente de México que también sé que nos ven mucho de Argentina por supuesto la gente de España que son la mayoría pero bueno es increíble ver que desde tan lejos pues te están viendo te están escuchando es una pasada eso es increíble quién me lo iba a decir a mí a veces me sorprende toda esa cuestión lo que es el poder de internet que nos hace estar tan lejos pues tan rápido ahí estamos y bueno como un guante ¿no? perfectamente aparcado nuestro camión quitamos luces de emergencia y quitamos el remolque comenta Chicho como vea este juego a buen precio me lo compro relaja un montón joder ya te digo Chicho tú no sé si sabes Chicho que yo tanto este juego como el Eurotrack Simulator que es la versión europea de este juego es decir la versión pero conduciendo por Europa en lugar de de por América les he metido más de 100 horas a cada uno me parecen buenísimos estos juegos y me relajan un montón además bueno vamos a antes de guardar vamos a irnos a la zona ha estado bien por hoy ha estado bien gente vamos a irnos a la zona de de reparaciones a ver si tenemos alguna por aquí porque creo que no tengo que reparar el camión a hacerle mantenimiento que lo hago siempre pero no estoy viendo que haya ningún sitio por aquí para apagarnos bueno por aquí hay uno voy a irme aquí voy a irme aquí pues sí que relaja Chicho te lo aconsejo es un juego que para echarte tus partidillas además no es un juego que requiera una atención brutal bueno yo lo juego en manual es decir cambio manual pero puedes ponerle el cambio automático si quieres y tratas de relajarte puramente hombre a mi me gusta jugar con el cambio manual porque para eso estoy jugando un simulador y utilizo retarder y utilizo las cosas presión de aire realista y todo realista porque me interesa también eso pero quiero decir que es disfrutable incluso si lo juegas en automático y eso para echarte es un juego que no tiene historia tiene una progresión que la puedes llevar muy a tu ritmo y tal entonces para jugar así simplemente para relajarte es perfecto y además te puedes el juego te permite aquí le das a las opciones le das al tema perdón al tema de la música y te puedes poner hay una carpeta de tu ordenador que está en mis documentos de American Transimulator música y si quieres te puedes poner podcast yo a veces muchas veces me pongo un podcast mira reproductor de música guárdalos en AmericanTrack barra Music dentro de la carpeta de documentos pues puedes ponerte podcast ahí y lo estás escuchando dentro del juego mientras mientras conduces es una maravilla y también tienes radios por ejemplo bueno aquí tienes algunas radios del mundo pero te puedes poner tus propias radios por ejemplo te puedes poner Rock FM si quieres o está muy bien está muy bien imagínate que hay fútbol y te gusta mucho el fútbol y te quieres poner el carrusel deportivo pues te lo pones también te pones un streaming hay tutoriales por internet para ponerte un streaming de M80 o de Acero o lo que sea yo no me acuerdo donde lo ponían y ahí lo tienes o sea que está fenomenal está fenomenal para relajarse tener un rato agradable conduciendo el camión y para mí este juego es excelente para hacer la sección charlando con los oyentes es porque yo me imagino que estáis aquí sentados a este lado que sois el copiloto comentario de Darielito González dice hola amigos por donde andan para integrarme no sé si te refieres a a la conversación que estamos teniendo bueno estamos hablando de temas muy variados pero que seas bienvenido Darielito a este directo Coconut dice una partidita a cuatro jugadores en pantalla de vida al GoldenEye de la Nintendo 64 en un televisor de 15 pulgadas y así nos las gastamos en esa época y tan felices ¿verdad? desde luego dice adaptándose a lo que había y disfrutando al máximo pues claro porque para en aquella época eso nos parecía lo normal entonces pues no poníamos ninguna pega porque era la forma que había de jugar y lo disfrutábamos muchísimo a veces cuanto más tiene uno más quiere ¿no? guau fijaos como que reprise tiene el camión ahora que no tengo remolque lo rápido que voy ahora la aceleración que tiene esto ¿no? Coconut comenta perdón Juan Arribas comenta yo recuerdo el Quick 2 jugando en LAN en la oficina a la hora del almuerzo que juegazo el Quick 2 que juegazo un día me voy a poner a jugar juegos clásicos aquí con vosotros me encantaba jugar el Quick 2 en LAN para mí era era mágico hasta que llegó Counter Strike claro eso lo cambió todo comentario de Cagundeo dice hola buenas noches un saludo Cagundeo bienvenido llegas justo al final Toxifito dice joder llegué tarde lástima también y también Christian Knight ¿no? un saludo un saludo en breve lo iré dejando chavales porque se me ha hecho súper tarde se me ha hecho súper tarde con las coñas y mañana hay que trabajar voy a flipar mañana me parece pero bueno ha sido un rato estupendo esta sección está muy bien para estas cosas ¿no? sección de reflexiones nocturnas conduciendo nuestro camión John Fox dice Víctor ¿qué opinas de Gabriel Rufián? la verdad es que John Fox me gustaría una opinión de política en este canal porque sé que mucha gente se puede ofender y todo esto y hombre yo creo que la gente aquí se lo pase bien con los videojuegos no me gustaría que nadie se ofendiera pero hombre a mí me parece que Gabriel Rufián es un tipo que está haciendo su papel es decir tiene que llamar la atención vamos a ver es un político que no es convencional ¿no? para los que no seáis de España que sepáis que Gabriel Rufián es un político de un de un partido independentista ¿no? de Cataluña que es una una zona una comunidad autónoma de España ¿no? pues Rufián es un tipo polémico y dice lo que mucha gente piensa y no dice y eso le hace salir mucho en los telediarios y eso es importante para el partido que representa yo no te diría si estoy de acuerdo o no con sus comentarios creo que el tío pues hace lo que debe hacer según su partido y la gente pues se hace bastante la ofendida pero en política no es más que un juego ¿no? la política es un juego es como el juego de tronos ¿no? hay que saber jugarlo hay que saber jugarlo y hay gente que lo sabe jugar mejor y gente que lo sabe jugar peor a ver si queda algunas dudas yo soy una persona de más bien de izquierdas ¿vale? no voy a entrar en detalles pero sí soy de izquierdas pero soy muy respetuoso con con las personas que que tienen otra opinión política yo tengo mis ideas pero bueno no no voy a comentar más sobre este tema porque sé que es un tema que sensibiliza mucho a la gente y ya digo aquí estamos más que nada para disfrutar de videojuegos pide disculpas John Fox no te preocupes hombre no hay que pedir disculpas tú estás en tu en tu derecho de preguntarme lo que quieras por supuesto descuida tenemos comentario de Kokonu que dice mañana unas bonitas ojeras pero compensa el haber pasado un buen rato hasta la próxima gente hasta la próxima Kokonu lo mismo te digo voy a tener unas ojeras tremendas pero me alegro de haber contado contigo por aquí un saludo Juan Rebas dice Víctor Víctor ¿cómo ves las notas altas de Persona 5 le has echado un vistazo? he echado un vistazo a todo el asunto de Metacritic y no sé qué y no sé cuánto pero como yo no he probado el juego no puedo opinar la verdad Juan yo prefiero ser prudente en ese aspecto y probar el producto en sí la verdad es que no voy a poder jugar a Persona 5 porque ya sabéis que no tengo una Playstation 4 y no tengo intención de comprarla porque como siempre comento mi plataforma de sobremesa es el PC actualmente ¿no? no tengo intención de comprarme otra sobremesa pero bueno me parece interesante sobre todo viniendo de un juego JRPG de estilo clásico sobre todo por el hecho de que a veces hay muchas cosas en este juego que en ciertos juegos que la prensa critica pero en otros juegos no ¿no? me alegra ver que Persona 5 pese a ser un juego por turnos y todo eso es lo suficientemente fresco y lo suficientemente atrayente como para despertar el interés del público ¿no? eso está muy bien creo que es una buena noticia para los JRPGs así que me alegro mucho pero yo te digo como no lo he probado yo prefiero no no dar un un veredicto ¿no? como se suele decir Persona 5 Persona 5 quiero decir Rubén Tomás dice Víctor please corta ya que no me pude dormir a la cama este juego es como mirar una lámpara de lava pues debe ser debe ser porque no eres la primera persona que me dice que es hipnótico este este American Track lo dejaré aquí el camión es aquí donde lo puedo dejar ah sí pues mira vamos a dejarlo bueno ahí estamos aquí estamos perfecto como un guante le damos a descansar dice Dabuno Persona 5 para PS3 sale en occidente o no y comenta Juan Arribas que parece que sí sale aún así no sé si lo voy a comprar en la PS3 la tengo ahí un poco ya medio fosilizada y no sé si quiero meterle caña en Play 3 a ningún juego Jorge de la Vega dice si Dab ya salió de hecho medio puto año esperando más lo ya acumulado esperando el juego y dice que él lo pilló para PS3 yo ya te digo no tengo intención a corto plazo de pillarlo pero bueno quién sabe quién sabe debo decir que la saga Persona nunca me ha llamado la atención sería 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 raro por mi parte de comprarlo pero bueno siempre me gusta que haya una nueva oportunidad para los JRPGs es un género que a mí me gustó mucho durante mucho tiempo bueno gente debemos dejarlo ya ha sido un directo la más de entretenido junto junto a vosotros y creo que hemos hablado de muchos temas interesantes de la agenda la actualidad videojueguil así que es momento de dejarlo hasta otra semana más nos veremos muy pronto con nuevos vídeos este vídeo estará disponible supongo que lunes martes por ahí tal vez sí tal vez mañana el lunes lo publique así que nada ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo de dos formas victor gfdz en twitter o victor arroba complejonanda punto com os agradezco mucho que sigáis todo este contenido todo lo que hacemos y que estéis al pie de cañón en estos directos le dais muchísima riqueza a todo esto siempre tenéis temas muy interesantes de los que hablar y opiniones muy interesantes que compartir y os invito a todos los que no habéis estado en directo a dejar vuestro punto de vista sobre los temas tratados en los comentarios de este vídeo nada más gracias a todos por seguir lo que hacemos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos chau